muy buenas chicas son muy buenas chicos y experto en noticia muy importante porque se confirma la noticia que os dije hace unas semanas kinect para pc costará 199 euros qué quiere decir esto pues que kinect para xbox one posiblemente y digo posiblemente cueste lo mismo el periférico aparte de la consola y yo apostaría en que valdrá entre 150 y 200 como su propio con su propia confirmación indican hoy es que microsoft ha confirmado que kinect para windows se lanzará el próximo día 15 de julio y tendrá un precio aproximado de 199 euros se trata de la versión específica de la cámara para compatibles en su versión más comercial recordemos que la cámara de xbox one pues bueno se apartó del pack que costaba 499 euros y ahora se vende la consola one sin la kinect por 399 una diferencia de 100 euros de 399 a 499 el periférico aparte según si se coge el mismo precio que tiene para windows pues serían 100 euros más o sea una pasada para mí si se confirmara todo esta bola sería la muerte de kinect para la xbox one sin duda no porque yo no veo a la gente pagando 200 euros por un periférico ni muchísimo menos así que y más como con el futuro con los juegos que han salido y todo para mí desde luego ya sabéis es información oficial como siempre informando la última vuestro like ayuda muchísimo y nos vemos en la siguiente chao